¡Cuatro destinos de aventura! Retamos a la naturaleza a lomo de caballo en Chachapoya, hacia la Laguna de los Cóndores. Vamos a cruzar una especie de bosque de piedra. En Tumbes, atravesamos a pie el Parque Nacional Cerro de Amotape. Bastante seca y caliente. Cruzamos los Andes a bordo del Tren Macho, rumbo a la accidentada Huancabelica. ¡Qué lindo! Recorriendo la sierra del Perú, como en las películas. Y enfrentaremos a los temidos rápidos en el río Aviseo, en San Martín. ¡Ahora vienen los rápidos! Más allá de las carreteras. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde. TV Perú. Somos todos.